cabeza, tío. Ole tu gobo, que te va bien, o todo lo que tú quieras, pero llena la nevera de tu casa, hermano, que la tienes vacía, que da pena, hermano, ver la nevera vacía, loco, que yo estaba derramada, hermano, y no comía directamente en tu casa, y gracias a Dios tenía dinero, yo no tengo mucho, ni tengo cadenas, ni tengo de nada, hermano, yo soy un chaval normal, no necesito ir de Gucci, ni necesito de nada, mis vídeos son normales, con los niños de mi barrio, aquí hay pistolas, aquí hay de todo, y yo no sé ni esas cosas porque no me gusta, no doy esa imagen, no por nada, hermano, si quiero saco pistolas y saco de todo, pero que no lo hago, hermano, no necesito ser como tú, que gracias a Dios está respaldado, si no estuviese respaldado, hermano, ya te hubiesen dado la tuyo ahí en Chile, hermano, y lo sabes, y tus colegas lo saben, ¿me entiendes, hermano? Pregunta, tus colegas me hablan, hermano, y me dicen qué tal estás y qué todo, porque saben cómo eres, es que, y yo no quiero hablar de esto, si es que me has obligado tú, hermano, subiendo cosas mías personales, si claro que aquí en España, claro que aquí en España te hablaba bien porque yo pensaba que tú eras buena persona, si yo lo pensaba, pero es que eres una tremenda perra, si ya desde el primer día, hermano, tres horas, dos horas esperando en el aeropuerto para que me recojan, para que luego me lleves de garaje en garaje todo el día, hermano, luego comí una vez ese día, hermano, volvimos del show ese que tuviste, que te cantaba las canciones, 20 personas, hermano, 20 personas, están los vídeos, estaba reventado, estaba reventado, normal que salga con la cara así, si es que estaba muerto, hermano, sin comer casi, sin descansar prácticamente, ¿cómo queréis que salga en el vídeo, hermano? Si me tiene bloqueado, ¿cómo voy a unirle si me tiene bloqueado? Porque le dije que donde lo vea lo voy a matar, hermano, pues claro que me tiene bloqueado, si es que es normal, es una perra y no, y de verdad que puedo hablar muchas cosas, en el estudio hizo lo que quiso con el tema prácticamente, no pudo ni decir nada, dijo, dijo, oye, hermano, ¿te parezca que meta esto? Eso está fome, hermano, eso está fome, hermano, una falta de respeto, otra falta de respeto, ni comí prácticamente ese día, o sea, que yo no necesito grabar con él ni necesito nada con nadie, o sea, si yo no voy detrás de nadie, hermano, que os hagáis una idea, que yo no necesito pegarme ni necesito nada, que gracias a Dios con lo que tengo estoy feliz, que yo no como de la música, que no me interesa vuestros rollos de peliculeros, que yo no grabo para él ni grabo para nada, de verdad, y aparte, muchas gracias a todos los chilenos que me han tratado bien, que ha habido muchos que me han tratado bien y me he sentido como en casa, que no va con, que al revés, que yo en Chile estoy agradecido a muerte, es con esa perra la historia, y yo no quería hablar de esto, solo quería hablar de la música, de lo que ha pasado, si hubiese que ir a aprovecharme el tema, lo dejo ahí subido, gano mi dinero y me callo, pero que así no son las cosas, meta dos productores en el tema con los que yo no he hablado, con los que yo no he hablado, cambió el beat sin preguntarme siquiera, y me dicen luego los royalties que tengo que repartir con dos productores con los que yo no he hablado, teniendo yo la base original pagada, ¿por qué tengo que repartir con nadie yo? No tiene sentido, y me dicen, ¿dónde estáis? Mándame Ubi, pues claro que me quedé callado, y ya hablé cuando ya estaba afuera, ahí dije, estoy en España, ha refugiado culiao, ha refugiado culiao, maricón, claro que ahí en tu casa no voy a decir nada, no soy tonto, hermano, ¿tú te crees que soy tonto o qué? Ahora en España vente tú y yo solos uno a uno, o donde sea, y hablamos tú y yo en persona, y ahí vemos qué dices, a ver si eres tan loco, que tienes vídeos pidiendo dinero, hermano, tienes vídeos como te roban en la cárcel, hermano, ¿de qué vas? Bárate aquí de máquina, te han robado en la cárcel, hermano, tienes vídeos pidiendo dinero, hermano, que no, hermano, gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado nada, en la vida me han tocado, en la vida me ha pasado nada, a ti sin embargo, mira, ¿por qué? Por algo habrá pasado, ¿no? No entiendo, hermano, y yo no quería hablar de estas cosas ni nada, porque no va conmigo, yo no soy así, no hablo de estas cosas, hago música de vez en cuando y ya está, no me meto con nadie, ni hablo mal de nadie, ni nada, en la vida he tenido ningún problema con nadie, Pero bueno, yo grabé con él con la mejor intención del mundo, porque el chaval me habló, él, me dijo, vamos a hacerlo, te pago el pasaje, no sé qué, todo me lo pintó muy bien, entonces yo le dije, hostia, ese chaval es buena gente, venga, sí, vamos para allá, mi mejor tema, el tema que tengo más pegado, y aún así dije, venga, yo si quiero ese tema, lo grabo aquí en España con quien quiera, ¿me entiendes? Y dije, venga, lo grabo con él, que ha sido el que me ha hablado, el que está poniendo interés, el que tal, venga, lo grabo con él, hermano, y voy para allá y me cambió toda la película, ¿sabes? Se adueñó del, si es que no hace falta ver nada, se adueñó del tema, se tal, le pedí la promoción porque yo ya estaba flipando, porque dije, ¿qué coño pasa aquí que no me está mandando nada, no me deja, o sea, alucino? No tengo por qué mentir, ni tengo por qué nada, mira, aquí hay colegas suyos que lo están viendo, hermano, y saben que tengo razón, yo no sabía nada de Chile y yo no me meto en polémica, no me gusta saber nada de polémica ni de nada, yo no ando en esas cosas, ¿me entendéis? Yo por eso dije, venga, lo grabo con él, y me salió con, yo qué sé, con unos rollos muy raros, o sea, una actitud malísima prácticamente, eso, que no me llevó ni a comprar comida prácticamente, que el buzo, el buzo me lo pagué yo, el buzo me lo pagué yo, hijo de perra, ¿qué me vas a pagar tú a mí? ¿Qué me vas a pagar tú a mí? Si me estás pidiendo, me estabas pidiendo en los royalties la estadía en tu casa, maricón, me estoy pegando el viaje hasta Chile, 13 horas de avión, yo solo, y encima me estás pidiendo que te pague la estadía, hermano, pero cómo eres tan sinvergüenza, tío, cómo eres tan sinvergüenza, es que de verdad que eres una perra, hermano, esas cosas no, no se hacen esas cosas, hermano, solo quería aclarar esto, y por cierto, tengo tu dirección, yo también, tengo muchos datos tuyos, hermano, yo no los paso porque no soy tan perra, ya tendrás lo tuyo cuando Dios quiera, hermano, pero que vamos, la gente eso que me está llamando desagradecido, que no sé qué, que no sé cuánto, hermano, no tengo necesidad ninguna para grabar con él, ni para, si el tema está borrado, si fuese, si hubiese querido aprovechármelo, dejo el tema, ¿me entendéis? que no tengo necesidad ninguna de eso, pero que bueno, Bayron, si Dios quiere, nos vemos pronto, hermano, hasta no voy a hablar más, muchas gracias a Chile, perdonadme, y que gracias por hacerme sentir como en casa, que esto es con él, no es con nada más, de verdad, me hizo sentir como un perro en su casa, me trató fatal, y la gente cercana a él lo sabe, y lo ha visto, yo no tengo por qué mentir, ni tengo por qué nada, ¿vale? Me fui de su casa, ¿por qué os creéis que me fui de su casa? Yo solo, a la casa de un amigo mío de España, ¿por qué os creéis que me fui? Claro que me tocaba hablarle bien, porque estaba solo ahí, claramente no le voy a hablar mal, estando yo solo, ¿me entendéis? Dejar un poco la música de lado, olvidar de que os guste o de que os guste yo, eso da igual, fijaros en la persona, no estamos juzgando su música, él puede ser un máquina cantando, yo puedo ser un máquina, no tiene que ver nada, eso, estamos hablando de las personas. Y gracias a Dios yo no estaba asustado en el vídeo, ni estaba nada de eso, si podéis ver mis vídeos, si os fijáis un poco en mis vídeos, yo soy así, yo actúo así, no me muevo, no hago nada, soy tranquilo en mis vídeos, ¿me entendéis? Si estuviese asustado no hubiese ido yo solo para Chile, ¿me entiendes? No tiene sentido ninguno, pero bueno, muchas gracias a todos, Chile, por los mensajes que me estáis dando, y de todo, que le agradezco un montón, a mí estas cosas no me gustan, ¿sabes? Yo no, yo lo dejo, dejo la música antes que aguantar estas cosas, porque yo con estas cosas no van conmigo, ¿me entendéis? Yo estas cosas no van conmigo, de verdad lo digo, pero bueno, un abrazo a todos y muchas gracias por el apoyo, me mantengo. Vamos, hasta luego.